Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Como estaréis viendo en el título, Final Fantasy XVI y Demon's Soul Remake no son exclusivos. Y esto me refería al otro día cuando hablé sobre el evento de PlayStation 5 que había sido un completo caos. La desinformación fue total, al terminar el evento se causó un montón de desinformación y con Final Fantasy XVI y Demon's Soul Remake pasó. Pasó que no se sabe a día de hoy cuáles van a ser las plataformas en las que van a salir, si es exclusivo temporal, si no son exclusivos temporales, Sony lo atribuye a un error humano. Hay unas cuantas cosas ahí por el medio que no me acaban de aclarar qué es lo que pasa con estos juegos. Pero bueno, al final todo el mundo lo acabó viendo por él mismo, ¿vale? El momento en el que terminó el evento y empezaron a subir los vídeos por separado, todo el mundo pudo ver lo que vamos a ver en este vídeo y lo que estoy diciendo aquí. Que estos videojuegos no van a ser exclusivos. Al menos para siempre. Tendrán una exclusividad temporal o algo por el estilo. Como digo, Sony lo atribuye al error humano. Vamos a ver las noticias que dice la prensa sobre el tema. Empezamos con Final Fantasy XVI. Final Fantasy XVI sorprende con su imponente tráiler de anuncio en PlayStation 5 y PC. Vamos a ver qué más nos dicen sobre esto. La mítica saga RPG de Square Enix nos transporta a un sangrento mundo de fantasía. La primera gran sorpresa del nuevo evento de PlayStation 5 ha llegado de manos de Square Enix, que ha presentado Final Fantasy XVI. El nuevo capítulo de su breterana saga RPG, que se ha dejado ver en un extenso y espectacular tráiler con escenas de gameplay. Y bueno, lo de espectacular está bastante bien, pero se nota que esto hay que trabajarle muchísimo, ¿vale? Muchísimo. Seguramente tardaremos mucho en verlo. También ha salido Square Enix al poco de hablar sobre el juego, al poco de presentarlo, diciendo que tardaremos en verlo y que eso hay que trabajar bastante. O sea, que tampoco es tan espectacular. Pinta bien, pinta bien saber que están trabajando una nueva entrega, pinta bien que sea clásico, que vuelvan a lo clásico, en lo que es la ambientación. Pero oye, veremos a ver cómo desarrolla todo esto. Veremos los años que tardamos en verlo con Versus XIII, ¿vale? No sé si os acordáis que Final Fantasy XV anteriormente se conocía como Versus XIII. Se cambió por completo prácticamente todo del juego y tardó muchísimos años en salir. Esperemos que no ocurra nada parecido. Vamos a ver qué más nos dice. Espectacular gameplay. Lo que ya nos permite ver cómo funciona su sistema de combate, muy volcado en la acción, en la línea de su más directo antecesor, Final Fantasy XV. Tampoco era tanta acción como se vio en este tráiler, Final Fantasy XV. La nueva aventura de Final Fantasy apuesta por una ambientación de fantasía, lo que decíamos, vuelve a los toques clásicos, que ha sorprendido por el grado de la violencia explícita que muestra con personas sufriendo muertes atroces y mucha sangre de por medio. Durante el vídeo se han dejado ver algunas de las invocaciones más icónicas de la serie, como Ifritz iba con un diseño espectacular. Bueno, se ve también a Titán, se ven un par de cosas. Titán está sacado directamente de Final Fantasy XV. Pero bueno, sin detalles sobre la historia, personajes o la propia acción de Final Fantasy XVI, es posible que Square Enix aproveche el inminente Tokyo Game Show 2020 para dar a conocer más información sobre este videojuego desarrollado por Creative Business. Un Tiltres, equipo en el que trabaja el autor del genial Final Fantasy XIV online, Naoki Yoshida. Pues mira tú, no está nada mal. Este tipo lo está haciendo bastante, bastante bien con el online, con el XIV. O sea que si le han dado la oportunidad de hacer una saga numerada, un juego numerado, habría que verlo. Tiene que estar interesante. El trailer de Final Fantasy XVI ha finalizado con el anuncio de esta, que se trata en una exclusiva de PlayStation 5 en consolas. Lo que confirma también su lanzamiento en PC en una fecha aún por concretar en ambos casos. Quedaos con esto. Está diciendo de momento que es una exclusividad de consolas, ¿vale? Lo dice bien claro y que va a salir en PC. Ok, de acuerdo. Saltamos a la siguiente noticia y ya vemos, como digo, la desinformación total. El caos. Aquí vemos en esta noticia, Final Fantasy XVI tendría una exclusividad de 6 meses respecto a PC y de un año en consolas según un analista. Es decir, ya meten a los analistas de por medio, ni siquiera se atreven a decir ellos mismos que los juegos no van a ser exclusivos, que como máximo tendrán una exclusividad temporal. Como digo, todos pudimos verlo. La cagada fue monumental por parte de Sony al subir esos vídeos por separado y al final de esos vídeos aclararlo ellos mismos. Como digo, Sony lo atribuye a un error humano, esto me lo podría creer sobre uno si uno de ellos ha tenido ese error. Oye, me lo puedo llegar a creer ese error humano. Pero que dos de los videojuegos, que una vez que termina la presentación ponen los vídeos individuales y al final de dos de esos videojuegos que se supone que son exclusivos, te pone bien claro que va a salir en otras consolas y en PC pues oye, ¿qué quieres que te diga a mí el error humano? Una vez me lo creo. Dos, ya me cuesta un poquito más. Venga, vamos a ver qué nos dicen también sobre Demon's Souls Remake. ¿Has visto cómo se ve Demon's Souls confirmado como juego de lanzamiento en PlayStation 5? Todo el mundo contento y efectivamente es un juego que se supone que va a ser de lanzamiento. Vuelta a voletaria. Demon's Souls presenta su primer gameplay y confirma lanzamiento en PC. Otro que también confirma lanzamiento en PC. Por lo tanto, no estamos hablando ya de un juego exclusivo como tal. Sin embargo, los pintan como juegos exclusivos, aunque salgan en PC. Ojo, pero el caso no es este. El caso es que también van a salir en otra consola, que en este caso va a ser Xbox Series X. Y no lo dicen, se callan. Se callan. El primer gran RPG de acción moderno de From Software también intuye su llegada a otras consolas. Aquí te lo dejan caer, ¿vale? Es uno de los videojuegos más esperados por los aficionados a PlayStation. Así que había muchas esperanzas en volver a ver en acción el lanzado remake de Demon's Souls en PlayStation 5. Esta vez con su video gameplay, ya así ha sido. Bluepoint Games ha presentado una imponente presentación, demostración gameplay de este ya clásico de From Software. Centrado en los primeros compases de la aventura. Los aficionados más veteranos reconocerán las secciones del tutorial del juego que desde nuestro desdichado aventurero repta por las alcantarillas. Bueno, aquí nos explican de qué se trata, qué es un remake, todo esto. Aunque Demon's Souls fuese un juego exclusivo de PlayStation 3 originalmente y su remake solo se haya presentado para PlayStation 5, lo cierto es que al final del tráiler aparece una imagen con el siguiente texto. Exclusivo de PlayStation, no disponible en otras consolas por tiempo limitado. También disponible en PC. ¿Y a qué se refieren con esto? Bueno, pues luego confirmaron por Twitter que el juego era un juego de lanzamiento de PlayStation 5. Se habló de varias cosas, como digo, un caos total. Al poco de esto, ya se empieza a decir que no, que fue un error humano, que no va a ser un juego multiplataforma, que va a ser exclusivo total, que nos olvidemos de ello. Pero, como digo, el error humano me lo puedo creer una vez. Pero, cuando termina el evento, porque esto no se vio en el directo, ¿vale? Esto no se vio en el directo, en el directo se vio otra cosa. Una vez que lanzan los vídeos por separado de los trailers de los gameplays, al final de cada vídeo se ve lo siguiente. En el caso de Final Fantasy XVI, vemos esta imagen de aquí que estamos viendo, PlayStation 5, console exclusive. Y vemos abajo, como dice muy claro, no disponible en otras plataformas por tiempo limitado. Espérate, espérate, espérate. Dejarme acercar, que no lo estoy viendo bien. Vale, por tiempo limitado después de lanzarse en PlayStation 5. Te lo está diciendo clarísimo, que el juego va a ser una exclusividad temporal, y una vez que salga en PlayStation 5, pasado un tiempo, va a salir en otras plataformas. Esto por parte, como digo, de Final Fantasy XVI. Vamos a ver el caso de Demon's Souls, que es prácticamente lo mismo, lo estamos viendo en pantalla. Simplemente que aquí aclaran el título, ponen Demon's Souls. Esto salía al final del tráiler, tal cual, ¿vale? PlayStation exclusive, ¿vale? PlayStation 5. Y volvemos a ver la letra pequeña, dejarme acercarlo, porque está bastante lejos. No disponible en otras consolas por tiempo limitado. También disponible en PC. Ahí está lo que decían. Es decir, al final de cada tráiler, al final de cada tráiler, pone que va a salir en otras plataformas, tanto Final Fantasy XVI como Demon's Souls Remake, y que van a salir en PC. Sin embargo, en la presentación de PlayStation 5 vimos claramente cómo se referían a ellos como juegos exclusivos, videojuegos exclusivos. Y lo peor de todo es que la prensa los trata tal cual como videojuegos exclusivos, cuando luego hacen la jugada de Xbox, que cuando dicen, no, es que este juego sale en PC también, de salida, por lo tanto no es exclusivo. No es exclusivo, no, no, no. Sale en PC, no es exclusivo de consola. Y sin embargo, cuando uno hace PlayStation 5, sí. Y lo peor de todo, lo peor de todo, se sabe, se sabe, se está oliendo en el ambiente, se está viendo que el juego es multiplataforma, que va a salir en Xbox Series X y Xbox Series S. Y se están callando todo. Que Final Fantasy XVI, algo tan importante como Final Fantasy XVI, o Demon's Souls Remake, se lo estén callando de esta manera cuando ha sido una noticia mundial, creo yo, el saber, de mano de la propia Sony, que se ha confundido y ha dicho sin querer en su evento que estos juegos salen para Xbox Series X y Xbox Series S. En algún momento, aunque sea en una exclusividad temporal, ojo, no pasa nada. Yo puedo esperar un año, un año y medio a jugar a Demon's Souls Remake, en la mejor versión, que será Xbox Series X o Xbox Series S. Por supuesto que sí, no me importaría. Pero hombre, decírmelo, hacérmelo saber. Esto es engañar al público, crear confusión. Que la gente no sepa qué juegos van a ser exclusivos o que van a salir en cada consola para así decantar una compra, ¿verdad? O hacer más jugoso un catálogo que otro. Madre mía, cómo está el nivel de la prensa. Que se callen este tipo de cosas es que no tiene ni nombre. Y bueno, compartir estas noticias con vosotros, aclararos que, tarde o temprano se sabrá, Final Fantasy XVI y Demon's Souls Remake no son exclusivos de PlayStation 5. Lo han dicho en el propio evento de PlayStation, lo quieren atribuir a un error humano. Esto, como digo, me lo puedo creer en un juego, en uno de ellos. Si hubiese pasado en uno, me lo creo. Pero que pase un error humano en dos trailers diferentes, de dos compañías diferentes, lo siento, pero no me lo creo. Así que confirmamos que Final Fantasy XVI y Demon's Souls Remake saldrán multiplataforma y en PC. No está nada mal, sí señor. Y bueno, como decía, compartir esta noticia con vosotros, como siempre, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.